Equipa de chavales, tenemos aquí la predicción del equipo de la semana 4 del EFC 24 y en portada en la miniatura del vídeo tenemos a Martinelli, Valverde y Hansen y chavales os adelanto de que el equipo de la semana está muy muy roto y que hay cartas muy setadas y vamos a ver ya el equipo titular y ya tenemos aquí el equipo titular que tenemos a Zettner, tenemos a Tavernier con dos goles tenemos a Van de Benck con un gol, tenemos a Kimi con un gol y una asistencia la defensa es una brutalidad, vamos a ver también ahora el centro del campo que también es bastante top tenemos centro del campo, tenemos a Koeman con dos goles, Valverde con dos asistencias Melinko Isabi con doblete de goles y la delantera, chavales, tenemos a Hansen, Girassi, Martinelli y Lukaku Hansen dos goles, mucha gente habla de esta carta porque dice que es muy top in game tenemos a Girassi con hat 3, tenemos a Martinelli con un gol y tenemos a Lukaku con doblete de goles, chavales aquí tenemos la estadística, por si queréis ver la estadística también de Martinelli y chavales, vamos a ver ahora el banquillo, vamos a ver ahora el banquillo, a ver que tal, a ver que pinta tiene el banquillo lo ponemos aquí y el banquillo pues tenemos a Riemann como portero, tenemos a Tomiak, tenemos a Jacobs, tenemos a Antonio Silva Antonio Silva de defensa, esto es una locura, es una locura Antonio Silva de defensa, por favor mirad la estadística Max Dominay, tenemos a Santos, tenemos a Hoffman, que Hoffman siempre saca ahí, Hoffman es un típico en los equipos a semana tenemos a Fleury, tenemos a Shaqiri, tenemos a Andenkei, tenemos a Héctor y tenemos a Pukki pues hombre, del banquillo sinceramente a Antonio Silva y del equipo titular, chavales, el equipo titular es una locura que Hansen va a ser brutal, Valverde también seguramente salga y Van de Ben, el central del Tottenham este chaval de defensa va a ser muy bueno, va a tener casi 90 de ritmo y Hakimi va a sacar ya cartita más completa que Hakimi, el tema defensa y físico va un poquito atrás y chavales, dale like al vídeo, suscribiros cuando estáis y hasta luego chavales, adiós mañana voy a traer aquí inversiones con estas cartas y si puedo traer con las marquesinas el problema es que las marquesinas son de selecciones y a mi no me gusta